Bueno, pues ahí queda nuestra pausa, ahí queda atrás y ahora continuamos con más cosas, con más invitados y en este caso retomamos nuestra tanda de balance de elecciones 26 de junio, ya saben ustedes que fuimos, tenemos ese compromiso todos los españoles, en este caso los cordobeses también fuimos a las urnas, aquellos que nos fuimos en el compromiso y que ejercimos nuestro derecho al voto y hemos venido realizando pues un balance con los diferentes representantes políticos de cada partido. En este caso está hoy aquí con nosotros Antonio Rojas, que dentro de esta campaña ha sido el vicecoordinador del Comité de Campaña del Partido Socialista Obrero Español. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ya no sé si podemos hablar de resaca electoral, ahora ya lo que es otro tipo de campaña, diría yo, el que hay ahora sobre la mesa, pero ya el 26J queda ya lejos. Sí, queda lejos y hablaron los ciudadanos y ahora les toca a los partidos políticos y a las distintas directivas de ellos pues actuar en función de lo que los ciudadanos han dicho con sus votos en las urnas. Bueno, Antonio, ¿qué lectura haces tú del resultado? Bueno... Todo apuntaba que iba a ser diferente, al final ha sido prácticamente el mismo con algunas diferencias y con algunas sorpresas. Sí, la tendencia y según las encuestas decía que iba a variar sustancialmente, pero efectivamente y así muchos lo teníamos en mente, en seis meses poco iba a cambiar. Ha cambiado algo, el Partido Popular ha mejorado resultados, el Partido Socialista ha perdido también cinco diputados y la confluencia se esperaba que tuviese otros resultados y no ha sido así. ¿Qué le ha pasado al PSOE? ¿Qué le ha pasado factura? Había una leve bajada, ¿no? Sí, hemos perdido cinco diputados, en el global de la nación han sido en torno a 200.000 votos y pues la verdad es que no hemos sabido llegar a los ciudadanos con nuestro proyecto político de cambiar este país y los resultados están ahí, ¿no? Y respecto a los sondeos, ¿qué lectura podemos hacer? Es decir, ¿para próximas campañas le vamos a hacer caso a los sondeos o ya sistemáticamente, automáticamente vamos a decir no queremos sondeos? Los sondeos suelen ser tendencias, pero es verdad que también en estos últimos meses estas encuestas están seguidas y después de unas elecciones pues la gente tiene cierto hartazgo de tantas cuestas, tanta intoxicación informativa que tenemos hoy en día sobre encuestas, sobre… en fin, y yo creo que los ciudadanos son bastante inteligentes y se reservan ese derecho a su privacidad a la hora de ejercer el voto y así lo han manifestado. No manifestaban lo que iban a ejercer el día de las elecciones y manifestaban cosas distintas cuando se les preguntaba a través de encuestas. ¿Cómo ha sido la campaña del PSOE? Bueno, pues nosotros hemos realizado en toda la provincia y en Córdoba capital en torno a unos 300 actos. Hemos hecho una… ¿Eso comparándolos con los anteriores está igual? Un poquito más, pero mucho más cercanas a los ciudadanos, más cercanas con los colectivos y más el tú a tú que hoy en día también los ciudadanos requieren eso, requieren la presencia de los políticos, contarles sus problemas y que les cuentes directamente cuáles son las soluciones que el partido político defiende y cuáles son las mejores que quiere plantear y en ese sentido el PSOE ha entendido que la campaña debía ser muy cercana al ciudadano y así lo hemos hecho. No hemos conseguido los resultados obtenidos, pero el trabajo está ahí y tenemos que seguir trabajando en mejorar ese contacto con los ciudadanos y mejorar nuestras propuestas, evidentemente. También ha podido, me imagino que ha influido el momento de crispación de la ciudadanía, pero bueno, en algunos partidos ha repercutido de una forma o de otra, pero campaña para todos ha habido la misma y luego la línea de trabajo esa de la cercanía, prácticamente hemos hecho balance con Partido Popular y con Ciudadanos y también han apostado por esa línea. Me falta la entrevista de Unidos Podemos, pero prácticamente habéis todos apostado por esa cercanía. Sí, hoy en día los grandes mítines no tienen la relevancia que podían tener antes. Es verdad que hoy en día con las tecnologías que tenemos prácticamente todos los ciudadanos tienen la información de los partidos políticos. Antes es verdad que no teníamos esa comunicación tan directa a través de medios de comunicación, de redes sociales y los mítines servían para explicar mucho más. Hoy en día las personas quieren temas concretos y hay que acercarse a esos ciudadanos, a esos colectivos y explicarles concretamente sobre ese colectivo, sobre lo que a ellos les afecta, cuáles son las medidas y las propuestas que realizan los partidos políticos. En ese sentido, yo creo que el Partido Socialista ha hecho una buena campaña, lo ha trabajado pueblo a pueblo, barrio a barrio de la ciudad y contando y explicando las medidas cercanas que pretendemos llevar a cabo. ¿Cómo ha sido el resultado en Córdoba? Bueno, en Córdoba no ha sido el resultado que esperábamos. En diciembre ganó el Partido Socialista en el conjunto de la provincia y ahora en junio ha ganado el Partido Popular. Yo creo que un poco por ese miedo que se ha infundido de un posible pacto con Podemos, con Unidos Podemos, ha llevado a un descenso en el voto del Partido Socialista y se ha refugiado ese voto, ese miedo que había a un posible pacto se ha refugiado en el Partido Popular y ha hecho que el Partido Popular gane prácticamente en todo el Estado, en todas las provincias. Bueno, ha pasado la campaña, el 26J, hay que seguir trabajando y de hecho me consta que seguís trabajando y vais, estáis en ello. ¿Cómo han transcurrido estos días? Porque son días en los que hay mucho movimiento político, los ciudadanos estamos todos expectantes, expectantes, diariamente nos levantamos buscando los titulares para ver si ya hay un acuerdo, pero bueno, parece que al final del túnel hay luz, pero ¿cuándo va a llegar esa luz? Tiene que haber luz. ¿O estamos evocados a otras elecciones? No, yo espero que no tengamos que llegar a unas terceras elecciones. Sería catastrófico. La responsabilidad la tiene ahora mismo el partido que ha ganado, ha ganado con más votos y con más diputados que en diciembre, con lo cual tiene que recaer la responsabilidad sobre el Partido Popular que haya pasado de 123 a 137 diputados, ¿no? Y ellos tienen la responsabilidad de gobernar y sobre ellos debe de recaer ese peso, no en el resto de fuerzas políticas, que incluso hemos llegado a defender el número de votos y el número de diputados. ¿Quién tiene la llave? ¿El Partido Socialista, Ciudadanos, Unidos Podemos? Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es el que tiene... Pero podría haber una coalición de izquierdas, ¿no? Que no llegaría... Pero la coalición de izquierdas no llegaría, no llegaría y la coalición de izquierdas Ciudadanos a lo mejor... Suma menos que sumó en diciembre. En diciembre había una posibilidad, el Partido Socialista tenía 90 diputados, Podemos tenía lo que sería Podemos e Izquierda Unida, sumarían también 69, podría haber habido posibilidad. Pablo Manuel Iglesias no lo quiso así y no tenemos hoy en día un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez gracias a Podemos y ahora mismo la responsabilidad la tiene el Partido Popular. Sí, pero ese fue otro momento, pero ahora sería posible PSOE, Unidos Podemos y la posibilidad de Ciudadanos que sería muy explosivo. Bueno, ya parece ser que cambian de postura... Podemos parece que cambia de postura, pero no es solo la parte de Podemos, Unidos Podemos es la confluencia de varios partidos políticos, no es solo la parte de Podemos, en Cataluña hay una formación, luego está Izquierda Unida... Sí, habría que seguir ahí buscando... Es que que Podemos diga que quiere sumarse ahora a ese posible pacto, pues habría que contar con Enmarea, con Ahora en Común, es que... Es complicado, es complicado. Unidos Podemos es una amalgama de partidos que no es solo Podemos quien está ahí, ¿no? Entonces, es complicado y entendemos que hoy por hoy, quien tiene la responsabilidad, insisto, es Mariano Rajoy y el Partido Popular. De todas formas, la postura del PSOE es que haya entendimiento y que haya gobierno en breve. Sí, debe de haber gobierno, llevamos ya más de seis meses y la situación es complicada y hay que tomar decisiones, que Europa está ahí detrás. Esta mañana, antes de venir para los estudios, he estado viendo los titulares de las diferentes cadenas y, bueno, parece que hay desacuerdo entre los varones. Unos quieren que se negocie con el Partido Popular, otros no quieren. Bueno, hay de todo, ¿no? Y eso, el Partido Socialista... Las posiciones de Felipe González parece que han hecho, han levantado ciertos desacuerdos, ¿no? Entre... Bueno, la postura y la opinión de Felipe González siempre es respetada dentro del Partido Socialista, pero hoy en día es un militante más dentro del Partido Socialista y la estrategia de pactos se dirime en el Comité Federal, que será mañana sábado y ahí es donde se tienen que poner todos los pros y contras y salir con una postura única y en la que estemos todos los socialistas de acuerdo. Mañana será un día clave para el Partido Socialista, ¿habrán más cambios? Bueno, mañana tenemos un comité federal en el que se analizarán los resultados electorales y el Partido Socialista, pues, prácticamente definirá cuál va a ser su... Su estrategia o sus líneas. Su estrategia, pero a la vista de lo que plantean prácticamente casi todos los líderes regionales, el no a Rajoy, es claro, el Partido Socialista no puede ser cómplice de las políticas que se han llevado a cabo y que tantos daños han hecho a los ciudadanos. Bueno, de todas formas, el domingo vamos a levantarnos con los titulares, ¿no? Sí. De lo que ocurra en este comité federal que va a tener lugar mañana. Bueno, la situación actual, ¿cómo la ve Antonio Rojas? Bueno, la situación actual, tenemos ahí la salida de Inglaterra, de Europa, que está creando un cierto malestar y, bueno, hay movimientos también internos en Inglaterra en los que se están dando cuenta ahora realmente de lo que supone la salida de Inglaterra. La posible sanción que va a tener España por no cumplir el déficit de 2.000 millones de sanción más una congelación de fondos europeos, pues son temas importantes para España, ¿no? Bueno, muchas de las políticas de desarrollo rural vienen de esos fondos estructurales de Europa y a ver cómo se desarrolla todo esto. ¿El Brexit ha podido influir en el resultado de las elecciones o, para los más entendidos, quizás a lo mejor, no? Yo creo que sí ha tenido, no una gran influencia, pero sí ha tenido un pequeño empuje hacia buscar ese voto conservador de mantenerse y que no se muevan las estructuras, ¿no? Bueno, esto en un futuro puede causar efecto dominó, si en caso de que a Inglaterra le vaya bien, en más naciones se podrían sumar, de hecho, ya sea... Sí, pero es curioso que Inglaterra, dice, ha decidido salirse, pero ahora quieren seguir manteniendo ciertos privilegios que se tienen al estar dentro de la Unión Europea. Me quito lo malo, según ellos, pero me quedo con lo bueno. Es que eso es difícil, si se sale, se sale con todas las consecuencias. Entonces, hay que ver al final cómo le va a Inglaterra fuera de la Unión Europea, ¿no? Bueno, Antonio, ¿para cuándo le podemos decir a los ciudadanos, a los cordobeses y cordobesas, que vamos a tener ya un gobierno conformado? Pues dependerá del trabajo que tiene por delante el señor Rajoy, ¿no? ¿Tendremos a la vuelta del verano? Supongo que a la vuelta del verano. Lo deseable sería que antes herramientas tiene y posibilidades tiene de ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas, con Ciudadanos y el Partido Popular, sumarían, no una mayoría absoluta, pero sí tendrían una representación importante, equiparable a la que pudo tener Zapatero en su momento de gobierno, teniendo un co-gobierno, Ciudadanos, Partido Popular, con una mayoría suficiente para gobernar este país. Bueno, a ver lo que ocurre en los próximos días, que yo creo que serán cruciales, y que no volvamos a esta situación que ha sido la primera vez que se ha producido en la historia de la democracia. Una postura insólita hasta la fecha. Sí, ha sido la primera vez que no ha habido una mayoría importante y con capacidad para poder gobernar. Evidentemente, esto se lo achacamos al nacimiento de otras formaciones políticas, ¿no? Sí, la aparición de nuevas formaciones y la situación también que vive el país, yo creo que ha llevado todo a ese reparto del voto. Muy bien, Antonio Rojas, un año ya, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, año y un mes, prácticamente. En primera línea de batalla. Sí, sí, primera línea. ¿Cuáles son tus competencias? Aparte, bueno, que te hemos presentado hoy como vicecoordinador del Comité de Campaña del Partido Socialista, tú estás involucrado en los deportes, ¿no? Sí, llevo la delegación de deportes, pues soy presidente del Instituto Municipal de Deportes, y además llevo también la delegación de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, ¿qué balance haces de este año? Bueno, pues ha sido un trabajo intenso, ¿no?, en el que hemos asentado el trabajo que queremos desarrollar durante estos cuatro años, indudablemente en deportes tenemos retos importantes que acometer y que se tienen que llevar a cabo en este mandato, ¿no? Hay una carencia de instalaciones deportivas en la ciudad y concretamente en algunas barriadas que estamos trabajando en ello y luego, pues seguimos ahí fomentando el trabajo del deporte base, el apoyo a las carreras populares, que con el circuito Córdoba de Carreras Populares es tan importante y apostando por nuevas iniciativas y la implantación de nuevos deportes aquí en la ciudad. Hemos sacado también hace unos días una línea de ayuda a los campos de fútbol de la ciudad para abonar parte del consumo del agua, en educación hemos solventado un problema que teníamos con los porteros en los colegios públicos, no se ha solventado al 100%, pero sí hemos dado respuesta... Pero sí está trabajándose... Sí, 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 sí. Hemos conseguido a final del curso pasado, a finales de... en el mes de mayo hemos conseguido hacer las sustituciones del personal, todavía queda más trabajo, pero por lo menos hemos cubierto que haya un portero en cada centro escolar que anteriormente y con la poco personal que había en el ayuntamiento pues no se llegaba a cubrir, teníamos que recurrir a una empresa externa para realizar esas labores de porteros en los colegios y bueno, en juventud pues estamos ahí trabajando. Vamos a empezar a trabajar en el mes de octubre con el quinto plan Córdoba Joven, estamos llevando a cabo nuevas iniciativas, dándole impulso a Dinamo, Dinamo Music, hemos desarrollado ahora en el mes de julio, estamos desarrollando una nueva actividad que es Entre Barrio, Andal Juego, que es llevar los juegos que se desarrollan por parte de dos asociaciones de Córdoba, que es aquí y aquí y jugamos todos, llevarla al territorio, llevarla a los distritos, llevarla a las barriadas periféricas, que también se sientan a ellos partícipes de la actividad que los jóvenes desarrollan en la Casa de la Juventud y vean y disfruten también de esas actividades. Es decir, que con el proyecto que Antonio entró, en este año se han comenzado ya algunas de las líneas de trabajo. Sí, en un año la verdad es que no da tiempo, pero sí se establece la estrategia que queremos llevar a cabo y el trabajo que tenemos que desarrollar durante cuatro años, ya tres que quedan, pero hemos asentado las bases importantes para llevarlo a cabo. ¿Como línea de trabajo más importante a la vuelta del verano? Bueno, tenemos ahí, como decía, a la vuelta del verano tenemos que desarrollar el quinto plan Córdoba Joven, tenemos que terminar de concretar y cerrar y poner en marcha la programación de los centros educativos, de los colegios, que estamos terminando la evaluación y ya de cara al mes de septiembre pues presentar la nueva oferta educativa consensuada con la comunidad educativa. Hemos hecho un balance con los equipos directivos de los colegios para que nos hagan una evaluación en ellos de realmente que ellos son los que están el día a día y saben perfectamente si la oferta educativa que nosotros estábamos planteando con esos programas satisfacía o cubría las necesidades que ellos tenían. No han hecho algunas demandas que vamos a, en la medida de lo posible, lo vamos a incorporar y seguir trabajando siempre de la mano de la comunidad educativa y de los colectivos. Bueno, ¿cómo se ve ahora desde dentro? ¿Es diferente a cómo se veía desde fuera? Sí, la verdad es que se ve muy diferente desde fuera y yo que vengo del movimiento asociativo de las asociaciones de vecinos, pues la verdad es que es otro mundo muy distinto, las cosas no van todo lo rápido que uno le gustaría, pero tenemos que ir con toda la legalidad posible y eso pues te lo garantizan los trabajadores municipales y los funcionarios que son los que te dan esa garantía del trabajo bien hecho y en la medida de lo posible pues intentar buscar y acelerar todo lo posible pero siempre con esa garantía que es fundamental. Pero bueno, contento de este tiempo, me imagino, e ilusionado para el resto que queda. Sí, claro, la ilusión la tenemos que mantener porque quedan muchos proyectos que hay que llevar a cabo en los tres años que quedan de mandato. Muy bien, pues Antonio Rojas, ¿alguna cosita más? Pues lo que queráis preguntar, a vuestra disposición siempre. Pues nada, mucha suerte, que ojalá todos esos proyectos con los que se inicia un proyecto se vayan desarrollando y se puedan ver al final de esta legislatura que es el deseo de cualquier político, me imagino, y que con ganas y con ilusión se consiguen las cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues hemos compartido este ratito con Antonio Rojas que lo hemos invitado en calidad de vicecoordinador del Comité de Campaña del Partido Socialista de esta campaña del 26 de junio que todavía se está ahí resolviendo a ver dónde va a llegar o cuándo va a llegar, mejor dicho, este final que ha sido insólito en la historia de la democracia española, como decíamos antes. Bueno, hemos compartido este ratito con él, como he dicho, nosotros ahora vamos a hacer otro alto en el camino y a la vuelta más cosas. Hasta ahora. ¡Gracias!